El partido político Nuevo Liberalismo anunció en rueda de prensa el apoyo que le brindará a Jenny Alexandra Trujillo Alzate en su aspiración por llegar a la gobernación del Quindío. Bueno, estoy hoy llena de emoción, estoy feliz con este gran apoyo que hoy me brinda, me sienten esas manos, amigas, el partido Nuevo Liberalismo, partido con principios galanistas, primando la democracia. En el departamento del Quindío la democracia se encuentra en crisis. Es por hoy que vienen a abrigar este gran proyecto de independencia y también les abrimos las puertas a los diferentes partidos que quieran hacer parte de este gran proyecto, pensando en el departamento del Quindío, trabajando con las bases, sin maquinaria, sin burocracia, sin padrinos. Los padrinos míos son Dios y el pueblo. La exalcaldesa del municipio de Calarca indicó que busca con un requerimiento que sean avaladas las firmas que presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en un proceso que se realizó enmarcado en los términos de la ley. Siempre he sido una mujer defensora de los derechos de la gente, de los más necesitados del pueblo. Ahora vamos a hacer valer estos derechos de los grupos significativos de ciudadanos, de estas más de 102 mil personas que dieron esa firma de confianza, donde se ven representados y reflejados en Jenny Trujillo para aspirar a la gobernación del Quindío. Ya interpusimos un recurso ante la Registraduría, pero lo más paradójico que nos parece es que no aparezca ni la firma de mi mamá. Entonces, mi mamá que ha sido una mujer que siempre ha estado al lado mío, una gran aliada, me ayuda a recoger firmas. Entonces, eso es lo que a uno le parece paradójico. Segundo punto, de la gente del equipo mío, revisamos las firmas y aparecen datos incompletos. Cuando vamos a ver los registros, los datos aparecen, el nombre, la cédula y la firma. Entonces, es otro reclamo que hacemos a la Registraduría. Como esos casos, hay muchos más. Personas que se han reflejado en este proyecto, como son campesinos, adultos, jóvenes, adultos mayores, la ama de casa, los trabajadores. Entonces, este es un proyecto incluyente, independiente, pero vamos a ejercer este derecho, porque no vamos a permitir que Manos Oscuras nos permita este proceso legítimo y democrático. Cabe destacar que la aspirante ya recibió el coaval del partido Nueva Fuerza Democrática del expresidente Andrés Pastrana y este lunes se dio la adición del partido Nuevo Liberalismo.